Y de nuevo, Más Calibre, Norteño Banda Quiero soñar tu cuerpo juntito al mío Porque mi alma ya tiene tiempo sintiendo frío Si tú lo quieres vete acercando junto conmigo Contito a poco muy despacito que estoy sintiendo más que bonito Vete orillando un rinconcito te iré queriendo poco a poquito Si así lo quieres tú, inténtalo, vete Norte a Sur Que solo soy de ti, no me dejes sin tu amor Si así lo quieres tú, inténtalo, vete Norte a Sur Que solo soy de ti, no me dejes sin tu amor Me gusta, me gusta sentir tu cuerpo Ardiendo sobre mi piel Me prende, me enciende sentir tu aliento Quemando todo mi ser Eso es Más Calibre, Norteño Banda Quiero soñar tu cuerpo juntito al mío Porque mi alma ya tiene tiempo sintiendo frío Si tú lo quieres vete acercando junto conmigo Contito a poco muy despacito que estoy sintiendo más que bonito Vete orillando un rinconcito te iré queriendo poco a poquito Si así lo quieres tú, inténtalo, vete Norte a Sur Inténtalo, que solo soy de ti, no me dejes sin tu amor Inténtalo, si así lo quieres tú, inténtalo, vete Norte a Sur Inténtalo, que solo soy de ti, no me dejes sin tu amor Me gusta, me gusta sentir tu cuerpo Abriendo sobre mi piel Me prende, me enciende sentir tu aliento Me prende, me prende, me prende Me enciende, me prende, me prende Me prende, me prende